Cara a cara, hoy es viernes y como lo comentamos el viernes anterior, vamos a otra vez con Mesa de Diputadas para conocerlas, sus propuestas, porque nos hicieron falta por motivos de protocolo. Pero hoy están aquí Mara Robles, Claudia Salas y estamos esperando a Susana de la Rosa. Iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es cara a cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha a cara a cara. Así es, son las nueve de la mañana con siete minutos. Hoy es viernes. ¿Qué hay viernes? ¿Es cuatro? Sí, ¿verdad? Cinco. Qué feliz vivo, qué feliz vivo que no sé ni cuál día estoy viviendo. Gracias por estar con nosotros atrás de la sintonía en noventa y uno punto cinco de FM en cara a cara. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno y también por nuestras redes sociales. Ya las conoces. Solamente tienes que escribir Zona tres noticias en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también estamos en Tik Tok con un resumen informativo cada cada cierre de de turno que será a las doce y a las ocho de la noche. Puedes ver ahí a nuestras queridas compañeras Cristina Arana y Dulce Rodríguez Moreno dando la información en resumen. Pero ahora sí, ya saludé. Ya dije que son las nueve con ocho y vamos a lo siguiente. Legislativo bajo la lupa. Legislativo bajo la lupa suena como muy fuerte, pero vamos a ver cómo nos va este día. Muchas gracias por acompañarnos. Mara Robles, Villaseñor, presidente del grupo parlamentario Hagamos en el Congreso del Estado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y súper contenta de estar aquí con ustedes, con mi compañera Claudia Salas y contigo. Muchísimas gracias. Bueno, ya la presentó Mara y es Claudia Salas, diputada local por el Distrito 8 en Jalisco por Movimiento Ciudadano. Gracias. La verdad es que ya son muchos años de amistad, Mara, ¿no? De compartir muchas luchas, muchas agendas. Entonces, el que hoy estemos aquí también reunidas, en esta primera semana, tengo que decirlo, nos vamos estrenando la primera semana de legislativo, de la 63 legislatura, y eso pues nos abre la oportunidad de poder reafirmar nuestro compromiso de trabajar cerquita de las personas. Escuchando, reflexionando y construyendo la agenda como debe de ser siempre, de la mano de las personas, representando las causas que tienen que estar en esta mesa y que hoy más que nunca tenemos esa oportunidad de, siendo tantas mujeres y tantos hombres con trayectorias importantes, poderlo poner en la tribuna más alta. Bueno, como bien lo comentas, Claudia, retos, retos y cosas que se tienen que modificar, cosas que tendrían que seguir, iniciativas, pero me gustaría que comenzáramos por hablar de cuáles son las responsabilidades que adquiere una persona cuando llega a ser diputada, porque a lo mejor de repente podemos darlo por hecho, pero a muchas personas podemos no saberlo. Fantástico, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, básicamente son cuatro y al final diré cuál es la que yo creo que es la más importante. La primera es la que todo el mundo sabe, hay que hacer leyes, hay que legislar. Entonces, las diputadas y los diputados presentamos iniciativas de ley que van al pleno, que ahora nosotros reclamamos que se puedan presentar en la tribuna, porque ahora resulta que quieren que ni siquiera las presentemos en la tribuna, lo cual es un absurdo. Bueno, después de presentar iniciativas, estas van a las comisiones, se discuten ahí, ahí es donde corren el riesgo de quedarse en la congeladora, es decir, que ni siquiera tengan la posibilidad de ser oídas y vencidas en un juicio. Y si pasan las comisiones, entonces se aprueban en el pleno. Entonces, primera función, hacer leyes, legislar. Dos, importantísima, aprobar el presupuesto. Y el presupuesto es importante no solo porque son 124 mil millones de pesos. En este momento, para el próximo año, se proyectan 137 mil, sino porque es el dinero de la gente. Y es ahí donde realmente un gobierno fija sus prioridades. Y nosotros tenemos que encargarlos no solamente de aprobarlo, sino de vigilar su ejercicio probo, o sea, decente, transparente y efectivo. Tercer función, nombramientos muy importantes, los magistrados, nada menos, los del Consejo de la Judicatura, que son los que administran el Poder Judicial, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, del ITEI, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, y una serie de cargos muy, muy importantes, que ahí luchamos para que no se repartan en la lógica de cuotas y de cuates. Y finalmente, la labor de control, de vigilancia, de fiscalización al Poder Ejecutivo. Y yo digo que esa es la más importante porque nuestro país, con esta tradición tan presidencialista, cree que la labor de equilibrar al poder es para boicotearlo y para obstaculizarlo. Y nada más alejado de la realidad. Nosotras que somos mujeres trabajadoras sabemos que lo que no se supervisa, que lo que no se evalúa, pues está condenado a repetir sus errores y a fracasar. Entonces, la función del Congreso también más importante es controlar, equilibrar, vigilar y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Y yo agregaría ahí una más a las que ya ha dicho mi querida Mara, que tiene que ver con la construcción de la agenda mediante el Parlamento Abierto. Hoy tenemos que construir verdaderamente un Parlamento Abierto, donde podamos poner sobre la mesa temas que no se han visibilizado, poner temas que sí también tienen que ver con la vida diaria de las personas, con lo que le apura a la gente, con el tema económico, con el tema de seguridad, con el tema de combate a la corrupción, que son temas que las personas esperan que estén ahí presentes y que puedan ellos también participar y verse ahí. De repente la figura del diputado se ve tan lejana, ¿verdad? En una curul donde hablas y quizá te atienda el asistente del asistente del asistente. Y creo que un reto de esta legislatura está puesto sobre la mesa de construir verdaderos parlamentos abiertos, trabajar de puertas abiertas, con oficinas abiertas y que tengamos la posibilidad de ser accesibles en toda la extensión de la palabra a quienes representamos. No solo los del distrito. Quiero decirlo con todo el énfasis porque me lo preguntaron el otro día. ¿Usted va a legislar para el distrito 8? No. Somos diputadas de todo el estado de Jalisco y representamos los problemas de la costa, de la montaña, los problemas que tienen que ver con las zonas de mayor marginación, con las zonas indígenas. Entonces hoy tenemos esa oportunidad también de que esa representación la hagamos cada vez mucho más cercana de la mano de todas las personas y construir así una agenda verdaderamente representativa. Dentro de sus proyectos o planes está el acercarse a la gente, acabas de decir, estaremos con puertas abiertas, pero irán a estar nuevamente cercanos a las personas, seguir escuchando de ahí su voz, sus necesidades. Mira, hay un tema que lo dijimos en campaña y es el tema de los viernes de calle. Lo propuse de esa manera para podernos organizar de tal manera que toda la labor parlamentaria la podamos desahogar de lunes a jueves y los viernes dedicarnos a estar en las colonias por la tarde. El sentir el pulso de la gente, lo que la gente piensa, lo que la gente siente, lo que le duele a las personas. Y eso de verdad que tiene que ver algo con lo que fue el mayor reclamo en las campañas. Nos decían, solo vienen a pedir el voto y jamás se vuelven a parar por aquí. Entonces creo que tenemos una oportunidad de oro, de poder poner la vara bien alta, de trabajar en los dos frentes, hacer la labor parlamentaria como debe de ser, con un estándar basado en los derechos humanos, en los más altos y en las exigencias que hay. Y también, y también de la mano de las personas saliendo a calle nuevamente. Claro. Estar bien cerquita. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Claudia. Me encanta que tengamos esa coincidencia, porque efectivamente en la campaña la gente siempre te reclama. Y te dicen, no se olvide de mí cuando esté allá arriba. Y yo le contesto a la gente, no se olviden de nosotros cuando estemos allá en el Congreso. ¿Por qué? Porque si efectivamente solo se legisla con los diputados, entonces las decisiones se encierran a la mal llamada clase política. Y la correlación de fuerzas de la mayoría es la que determina de manera muy autoritaria las decisiones que se toman. Entonces, una de mis propuestas de campaña coincide perfecto con lo que dice Claudia. Por eso me alegra tanto que vamos a poder construir juntas con muchas mujeres de distintos partidos. Yo propongo que sea obligatorio regresar al distrito, en efecto, por lo menos una vez al mes. ¿Por qué? Porque la ciudadanía luego no se entera de qué estamos discutiendo, de qué estamos aprobando. Te voy a poner un ejemplo que es terrible. La gente piensa que los diputados podemos arreglar su bache, podarle el árbol. Resolver el problema del agua, el del alcantarillado, cosas que son atribuciones municipales. Y si los diputados no ayudan a resolver esos problemas, la gente se siente traicionada. Y lo que yo les decía es al revés. Esas son migajas del pastel que pueden cambiar la vida de una persona. Pero los diputados decidimos sobre todo el pastel. Escuchen bien, 137 mil millones de pesos. Eso quiere decir que priorizas si efectivamente la construcción de hospitales o de escuelas o de carreteras. O si lo que te planteas es una nueva política de seguridad pública. Entonces nosotros deberíamos de volver precisamente a la calle toda la semana. Yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia. Y seguramente que podremos presentar la iniciativa hasta juntas. Porque efectivamente los diputados debemos estar obligados a regresar al distrito. Pero algo más. En este momento el parlamento abierto, hay que decirlo con todas sus letras, es una simulación. Porque invitas a la pobre gente. Hacen un foro y entonces la gente se expresa, da sus opiniones y después faz. Cierras el verdadero asunto a las comisiones. Y la gente que participó nunca vuelve a saber qué fue lo que se va a presentar a la hora del pleno. Entonces nosotros tenemos que lograr que el parlamento abierto sea vinculatorio. Esa es otra de las iniciativas que voy a presentar. O sea, que si tú consultaste a la gente, la tienes que tomar en cuenta. No la tienes que hacer perder el tiempo. Y eso quiere decir que tiene que tener acceso a este nuevo mecanismo de computación que se llama el DRIVE. Para que pueda ir viendo en tiempo real los cambios que se hacen a los dictámenes. Y sepa qué se vota y si su opinión fue tomada o no en cuenta. Me parece clave. Si nosotros abrimos el parlamento, esta legislatura habrá cambiado todo en el estado de Jalisco. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos. Estamos platicando esta mañana con Mara Robles Villaseñor. Presidenta del Grupo Parlamentario Hagamos en el Congreso del Estado de Jalisco. Y con Claudia Salas, diputada local del Distrito 8 por Movimiento Ciudadano en Jalisco. La pausa. Regresamos. 9 de la mañana con 22 minutos. Te recuerdo que estamos platicando con Mara Robles Villaseñor, presidente del Grupo Parlamentario Hagamos en el Congreso del Estado de Jalisco. Y también con Claudia Salas, diputada local por el Distrito 8 en Jalisco por Movimiento Ciudadano. También la invitación se hizo a Susana de la Rosa. No llegó, no sabemos qué pasó, pero nosotros somos un espacio abierto para todos los colores, para todos los partidos, porque es importante y me gusta estar escuchando, viendo a las dos. Entonces, esa solidaridad que hay, porque hablábamos la semana anterior, al llegar ahí, creo, mi visión como ciudadana sobre todo, es los colores quedan de lado, porque lo importante es lo que la ciudadanía solicita, los requerimientos que tienen las personas. Claro, habrá cosas en las que estén de acuerdo, en las que no, pero pues sustentadas cada cosa, pero finalmente creo que el verdadero sentido de llegar ahí es apoyar a la ciudadanía. Entonces, como nos comentaban, es salir a las calles, ver que lo que le duele a la gente, ese concepto lo manejamos aquí y Claudia me identifique totalmente con ello, porque sí, es muy importante ver qué le duele a la gente, qué es lo que está padeciendo. Sabemos, todos lo sabemos, inseguridad, salud, educación, pero creo que esto se vino a recrudecer por la pandemia. O sea, si ya vivíamos una etapa fuerte, difícil, la pandemia vino a recrudecer por la pérdida de empleos, por la pérdida de familiares, porque nos dio miedo salir a las calles, porque nuestra salud estaba vulnerable. Entonces, creo que les viene una etapa fuerte el reconstruir la confianza de la gente. Y ser empáticos, ser empáticos, ¿verdad? Laura, lo platicamos aquí fuera del aire. Esos temas que son torales en una agenda y más después de una pandemia, que yo diría también que no trajo desigualdades, las hizo visibles. Ya sabíamos que estaban esas desigualdades ahí y la recrudeció, Laura. Hoy tenemos que enfocar los esfuerzos en estos tres temas que a la gente le duelen, seguridad, economía, salud. ¿Cómo hacemos para que haya mucho más emprendedurismo, mucha más apuesta en ciencia y tecnología, mucho más apuesta en el tema, por supuesto, de la educación? Hoy tenemos sobre la mesa la enorme oportunidad de construir en esos tres pilares y que esa posibilidad haga que nuestro estado despegue y despegue fuerte en un tema de inversiones. Estamos por entrar al tema presupuestal, que va a ser un tema muy importante, donde también, quiero decirlo, hoy formamos un papel indispensable el que estemos también mujeres en el Congreso para meternos a temas que normalmente serán manejados muchas de las veces por nuestros compañeros. Hoy tenemos la oportunidad, con tantas mujeres en esta legislatura, de poder estar en temas de seguridad, de poder estar en temas anticorrupción, en temas de designaciones también. Lo dijo Mara muy bien, que es una deuda grande que tenemos para poder elevar, poner la vara bien alta en los siguientes perfiles que tienen que encabezar, cargos tan importantes que reflejen realmente esa posibilidad de acceso a la justicia para todas las personas, para hombres y mujeres. Entonces es súper importante que estemos ahí en temas fiscales. Entonces yo creo que esta sí es un parteaguas en la historia de Jalisco, me atrevo a decirlo así, para poder estar con una mayor certeza opinando, reflexionando y construyendo sobre esos tres pilares, sobre la seguridad, las economías, sobre la salud. Yo quisiera comentar un tema en el que también vamos a coincidir con Claudia, que tiene que ver con la oportunidad de que estas mujeres, que en este momento somos mayoría en el Congreso del Estado, liberemos a todas las demás mujeres del grillete de la esclavitud, del trabajo doméstico no remunerado. Y no me refiero al trabajo de las trabajadoras domésticas, que deben, exacto, que deben tener derechos, por supuesto, todos los que la ley obliga, pero me refiero a la ama de casa, a la que lava, plancha, barre, trapea, sacude, cuida niños, a los ancianos, y que en este momento bajo la simulación del amor, de la abnegación, está siendo explotada. Como economista, les puedo dar pruebas de cómo el trabajo remunerado en el mundo es mil veces menor que el trabajo no remunerado. O sea, que si nosotros logramos que se reconozca como trabajo, el trabajo de las amas de casa, la economía en el mundo entero daría un vuelco. Se considera que más del 7% del Producto Interno Bruto de nuestro país es todo ese trabajo que las mujeres realizan a cambio de nada. Porque no tienen horario, no tienen salario, no tienen prestaciones. Alguien me decía el otro día en redes que las mujeres tienen la manutención. No, perdónenme. La manutención son las condiciones necesarias para reproducir la fuerza de trabajo. De ninguna manera se constituyen en un salario. Porque un salario es aquello de lo que tú puedes disponer de manera libre. Y yo me pregunto si la persona que ha recibido, entre comillas, un gasto puede agarrar ese dinero y llevárselo para dárselo a su mamá y a sus hermanos que viven en un pueblo. Claro que no. Ni tampoco la señora de clase media o alta que tiene una camioneta para llevar a los hijos a la natación y al karate puede agarrar esa camioneta y venderla para pagarle el tratamiento de cáncer a su abuelo. Entonces, de ninguna manera la manutención es un salario. Entonces, una de las primerísimas iniciativas que yo voy a presentar es precisamente que el trabajo de las amas de casa sea reconocido como trabajo en la constitución del Estado de Jalisco y que además sea pagado. Ya luego entre todas veremos cuánto se paga, a quién se paga y cómo se paga. Pero lo importante va a ser reconocer que ese trabajo vale y que significa todo para la sociedad. Y fíjate, haciendo alusión a esto nada más para comentar lo que nos dice ahorita Mara, hoy fíjate que a nivel mundial se celebra y se conmemora el Día del Cuidador y Cuidadora. ¡Nada menos! Nada menos. Por eso lo saco aquí a colación. En este país, bueno, las mujeres somos cuidadoras de padres y madres, de personas con discapacidad, de hijas e hijos y la contribución que hacemos al PIB es nada más y nada menos del 24%. El 24% del PIB lo tiene tasado Inegi en el uso del tiempo. La encuesta que levanta y la levanta cada tres y cada cuatro años porque hace vigente y presente la aportación que las mujeres hacemos a la economía. Entonces, eso es comparativo para que pedagógicamente nos podamos entender un poquito más. Se compara a lo que llega de las remesas de los connacionales en el extranjero. Entonces, es equivalente a eso. Y esa es la aportación de las mujeres a las economías de un país. Por eso hoy que hablamos de temas de presupuesto, es importante que las mujeres estemos ahí. Es importante que se refuerce todo lo que tiene que ver con el emprendurismo, con la ciencia y la tecnología. Tenemos un presupuesto que lo refuerza bastante, que estamos por entrar a las venas de él. Ya tuvimos una primera presentación, todos los grupos parlamentarios y que en ese presupuesto estaremos justamente apoyando el que tenga un aporte, por ejemplo, del 16.4 del incremento a todo lo que tiene que ver con las pymes, que es la economía del barrio. ¿Cómo hacemos que esas pequeñas empresas que están ahí se fortalezcan? Y de esas quiero decirte que hay datos también que nos muestran que de cada cuatro, que de cada cinco, cuatro están hechas por mujeres. Entonces, ahí es un punto clave. ¿Cómo metemos a las mujeres a la formalidad con un tema de una política económica desde la propia tributación, desde los presupuestos públicos que son aprobados en el Congreso? Tenemos que hacer una pausa, pero le doy antes la bienvenida a Susana de la Rosa Hernández. Ya llegaste. Corre, corre. Sí, hola. Muchísimas gracias. Una disculpa a las compañeras también. A ti una enorme disculpa porque vengo un poco tarde por la situación de las comisiones. Tuve algunas entrevistas anteriormente. Pues bueno, un hecho lamentable. La verdad es que soy el único partido político que no va a presidir una comisión. Yo estuve a partir del diálogo buscando la comisión de salud porque yo soy profesional en la salud en la materia psicóloga, maestra en ciencias sociomédicas. Se supone que vamos a hacer alianzas y desde la parte de futuro en tema de causas y no puede ser que principalmente los partidos mayoritarios que tienen un discurso de ser plurales, de buscar la democracia, pues están dejando de lado. O sea, estamos iniciando hacia la legislatura y se supone que no se quiere repetir lo mismo que la legislatura anterior, que es la 62. Pues ya iniciamos con el pie izquierdo. Espero que eso no vaya a pasar más adelante porque escuchando el tema que están platicando mis compañeras por acá, digo, sin duda hay voluntad de que un sistema de cuidados, de que una economía local y de que a las mujeres nos vaya mejor, siendo nosotras la mayoría dentro del Congreso, pues siempre va a haber la intención de poder colaborar al respecto, ¿no? Pero pues esperemos que mejore la dinámica interna, así que disculpen, es la razón por la que llegué tarde y sí lo quería dejar muy claro. Qué bueno que llegaste, es lo importante. Gracias. Hacemos la pausa, regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas de este día. Vámonos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Continuamos en Zona 3, 91.5. Legislativo bajo la lupa. Son las 9 con 35 minutos, estamos de regreso aquí a cara a cara, platicando con la Mara Robles Villaseñor, presidenta del grupo parlamentario Hagamos en el Congreso del Estado de Jalisco, ya también está con nosotros Susana de la Rosa Hernández, diputada de Jalisco por Futuro, y Claudia Salas, diputada local del Distrito 8 en Jalisco por Movimiento Ciudadano. Bueno, ya nos platicaba Mara acerca de una iniciativa que vas a presentar, que de hecho fue propuesta de campaña. Exacto. Ambiente a la que presentaste. Y ayer, Susana, tú presentaste una más, nos podías platicar acerca de ella. Sí, por supuesto que sí. Bueno, me gustaría platicar sobre los compromisos iniciales de iniciativas que queremos trabajar. La primera y ya planteamos nosotros nuestro compromiso sobre el tema del aborto legal, seguro y gratuito, algo que debe de armonizarse ya desde que la Suprema Corte lo ha anunciado también. También salud mental, el tema de cambio climático, que creo que es de las grandes coincidencias de poder trabajar ante la escasez de agua que hay, a poder empujar la movilidad sustentable aún más y pensar en el futuro de las siguientes generaciones. El tema de violencia y las víctimas. También nosotros hicimos una propuesta antes de entrar al legislativo y vamos a estar analizando el proyecto de presupuesto 2022 en el aumento al Instituto Jalisco de Ciencias Forenses. Les proponemos que el total del presupuesto llegara hasta el punto 5%. Hicimos el análisis, reconocemos que el gobierno del estado sí da un aumento, ¿no? En 2021 había sido del punto 3% del total del presupuesto, ahora sube al punto 4%. Solo nos llama la atención que en la Comisión de Búsquedas le tiene menos de 500 mil pesos, o sea, tuvo menos, entonces queremos saber qué es lo que pasó hoy porque creemos que es un mal mensaje para las familias. Hay que defender que más bien pueda aumentar el presupuesto en esa comisión. Y lo último pues sería todos los derechos para todas las personas, grupos con discapacidades, personas de pueblos originarios, personas de la tercera edad, población LGBT y más. Y sobre la propuesta que anunciamos ayer que tiene que ver con la menstruación, el poder menstruar seguras y poder tener de manera gratuita productos de gestión menstrual. El día de ayer supimos que ya se presentó en la anterior legislatura por parte de una exdiputada de Movimiento Ciudadano una iniciativa, estamos al 100% para… Bueno, ya la checamos, tenemos nada más algunas observaciones, esperamos que en el pleno luego luego se puedan como meter algunas revisiones y se acepten para que pueda seguir adelante. Y hacemos una propuesta ya extra analizando el presupuesto de que se pueda ya en este proyecto de presupuesto 2022, ahora sí ya poder implementar algo de presupuesto para iniciar con un programa, con una primer prueba, ¿no? De poder apoyar a las niñas, adolescentes de educación pública, poder empezar con apoyarles a tener las toallas sanitarias dentro de las escuelas como una primer prueba piloto, se puede decir, de poder ahí incluir alrededor de 11 millones de pesos. Creemos que sí se puede salir porque lo que analizamos también del presupuesto es que en la agencia de entretenimiento dan un aumento de 476%, o sea, en 2021 habían dado 13 millones y en este proyecto de presupuesto para 2022 aumenta hasta el 78 millones. Entonces, bueno, creemos que ahí se puede hacer un reajuste, es parte de lo que vamos a proponer más adelante. Nos están llegando algunas llamadas y quiero compartirlas. Me dice, bueno, no dice, dice la terminación 8249. Muy buenos días. Me encanta la manera de trabajar de ellas, pero que no se les olvide que legislar es tanto para hombres como para mujeres. Completamente. Sí, y de hecho, eso lo así iniciamos hablando justo que esta pandemia no trajo desigualdades, que las hizo visibles. Y quiero, en este comentario tan importante que nos hace esta persona, decirle, justamente los que más murieron con la pandemia fueron los hombres. Entonces, hay un tema también importantísimo de salud donde tenemos que tener toda la revisión. Ahorita hay un aumento importante que tiene que ver con casi el 13% en el presupuesto que va directo a salud. Y habrá que atender también esas causas que poco se ven, ¿no? Los hombres muy poco cuidan su salud. Las causas por las que murieron fue el tema obesidad, de diabetes. Y sabemos perfecto que en este país, de cada cinco infartos que hay, cuatro son hombres. Y cuatro son hombres y tiene que ver, pues, justamente con un tema de muchas de las veces expresar las emociones, de cómo construimos también nuevas masculinidades en los hombres. Y me parece importantísimo que esté sobre la mesa con esta visión, pues, justamente de igualdad y de poder tener sobre la mesa todas las necesidades que hay de hombres y mujeres, que es elegible bajo esta perspectiva de derechos humanos. Así es, definitivamente. Nos preguntan con relación a lo que comentabas, Mara. Dice, con respecto al comentario de que deben reconocer como trabajo las labores de las mujeres, ¿qué hacen en casa? ¿Cómo les pagaría a mi esposa si con trabajo justo para la gasolina? Es una maravillosa pregunta. No, señor, claro que no le tiene que pagar usted. Le tiene que pagar el gobierno. Y le voy a decir por qué. Porque el gobierno se desentiende de las labores de las familias. Y entonces dice, ah, que los mantenga, entre comillas, el marido. Lo que quiero decirles es que la gran mayoría de los maridos tienen salario mínimo, tienen empleo informal. Con trabajos les alcanza para efectivamente llevar algo de comer a su casa. Y todo ese trabajo de cuidar a los niños debería ser un trabajo que estuviera a cargo también de la sociedad. Porque al final de cuentas, la tarea de formar nuevos seres humanos a quien beneficia es a la sociedad. Si tuviéramos centros de desarrollo infantil, antes conocidos como guarderías, si tuviéramos escuelas de tiempo completo que incluyeran la comida y educación en artes, en activación física, pues entonces la labor de las familias tendría que ser más ligera. Pero en este momento el Estado se desentiende de todo y le deja a las familias todo el paquete. Entonces no, de lo que se trata es que sea el Estado el que asuma esa responsabilidad y que no debe dejar sola a las familias. Y esto alguien podría decir, Mara, pero no hay dinero que alcance. Entonces, mi planteamiento, y digo que eso lo discutiremos ya juntas luego, mi planteamiento es que de entrada se localice a las mujeres que menos dinero tienen, las que más lo necesitan, las que no tienen otro ingreso, las que están en las zonas rurales, en los barrios más marginados, es decir, aquellas que tienen menos condiciones económicas para salir adelante. Y en segundo lugar, se tiene que localizar a aquellas que están de tiempo completo en esa labor y que no tienen seguridad social ni ninguna prestación. Entonces, bueno, esa era una de las preguntas más importantes en la campaña, que muchas veces motivaba risa y otras a violencia, compañeras, no lo van a creer. Una vez en un tianguis, un señor le dijo a una señora que se entusiasmó muchísimo con la propuesta del pago al trabajo doméstico de las amas de casa, le dijo el tipo, ¿cómo crees mantenida? Ahora resulta que te voy a pagar. Y tú le dije, no, señor. En primer lugar, no es ninguna mantenida. Gracias a ella, usted tiene ropa limpia todos los días, desayuna, tiene quien le cuida a sus hijos y, al contrario, el trabajo que realiza sostiene a su familia. Y en segundo lugar, no lo va a pagar usted, lo tiene que pagar el Estado en representación de la sociedad. Y esto, por cierto, no es un sueño. En otros países, más civilizados que el nuestro, existe efectivamente toda una política en donde se entiende que la maternidad y los cuidados no es un asunto privado ni personal, sino que son un asunto social. Y por eso nosotros tenemos que llevarlo a ese terreno. Y yo estoy segura de que ahora tenemos condiciones, porque por lo menos con Susana Larroza, con Claudia Salas y unas diez más compañeras, estamos en ese canal. Creo que lo vamos a poder lograr. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar al respecto, Claudia? Bueno, yo insisto que tenemos que construir justamente por eso una agenda muy cerquita de las personas, una agenda con un verdadero parlamento abierto, donde se ven esas causas que nunca se han discutido, que allí han estado siempre, pero que justamente nos da esta pandemia la posibilidad de hacerlas visibles, de poderlas poner en los presupuestos. Dicen que lo que no está en el presupuesto no está en el mundo, así que yo creo que esta posibilidad de que entremos a construir unas nuevas formas también de tener cada vez presupuestos mucho más equitativos, mucho más visibles, bueno, pues se inscribe en uno de los grandes retos de este poder legislativo. Hoy tenemos ya en la puerta el estudio, justamente, del presupuesto. Hoy tenemos la posibilidad de ver cómo se fortalece en áreas como la ciencia y la tecnología. El 30%, por ejemplo, se apuesta más en ese tema. Y tiene que ver con recomendaciones de la OCDE, que nos pide que los países al menos el 1% de su presupuesto esté en ciencia y tecnología. Hoy tenemos un 30% más de ese recurso. Y habrá que seguir construyendo así los nuevos andamiajes y pilares para que las economías puedan mejorar. Y los temas también que se dejaron de apostarle por un tema de pandemia, como es la cultura, el arte, el deporte, que se frenaron el año pasado, porque había que atender toda la contingencia sanitaria. Hoy estén presentes en el presupuesto, ¿no? Uno de ellos, lo mencionó ahorita mi compañera Susy, que tiene que ver, y sí, tiene que ver con cómo hacemos para que haya más posibilidades de que se muevan los espectáculos, el teatro, el entretenimiento, cómo hacemos que se vuelva otra vez a la cohesión social, al sentido de comunidad. Son áreas que unen a las familias y que permiten justamente con eso también desatomizar tanta percepción también que tenemos sobre violencia, sobre inseguridad. El que apostemos a las artes, a la tecnología, a todo lo que tiene que ver con la posibilidad de la recreación, también es parte de un derecho humano. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, esto es cara a cara. Son las 9.48, ya estamos en el último bloque de cara a cara. Hay muchos comentarios, muchas personas, bueno, las felicitan, otros dicen que ojalá y sí puedan ahora representarlos, porque lo platicamos de que la gente no se ha sentido representada, se ha sentido fuera de, y sí, muchos dicen, bueno, pues se supone que trabajan para nosotros, que nosotros, gracias a nosotros están ahí. Entonces, ahora el compromiso es regresar las propuestas, realmente estar cerca de las personas. Cinco minutos, nos quedan ya diez minutos, entonces tenemos poco tiempo para los cierres. ¿Con qué te gustaría cerrar, Claudia? Bueno, me gustaría cerrar con el compromiso con el que abrimos este programa, de trabajar cercana a las personas, de construir agendas ciudadanas, agendas donde se pongan sobre la mesa los temas que anteriormente no habían estado puestos. Hay iniciativas que están, pues, justamente terminándose de hacer en el despacho de una servidora, y que me encantará también que sobre eso lo hablamos y se opine, sobre las economías circulares, que es un tema a nivel mundial, una exigencia a todos los países. Entonces, el tema también de la ley de primera infancia no la tenemos, una ley que marque las políticas de primera infancia y que las marque, las delimite, las conceptualice y las presupueste. Entonces, es una también de las deudas más grandes que hay. Seguir acompañando, por supuesto, un tema de economías que tiene que ver con sistema de cuidados, que tiene que ver con hacer asequible los presupuestos también, con que no sea un camino a Santiago estar inscrito en los programas que tienen que ver con emprendurismo y con economías. Entonces, creo que las agendas económicas tributarias son agendas fundamentales. El tema de presupuesto es un tema que a mí me compromete, en donde me he preparado y donde estoy segura que podría aportar estos tres años para cambiar también la forma en la que se presupuesta y poder construir una nueva manera de poder tener presupuestos públicos siempre bajo el eje de los derechos humanos, representando a hombres y a mujeres. Bueno, aquí tenemos un comentario que tiene que ver con lo que ya habíamos hablado, pero lo comparto. Dice, la semana pasada hablaban como hoy sobre trabajar por los intereses de Jalisco, pero luego una de las invitadas salió con que su partido todo era mejor. Hoy Susana menciona que esa visión partidista la quita la oportunidad de encabezar una comisión. Eso también sucede a la hora de votar. Votan por colores y no por propuestas. Me parece que para que la política funcione, lo primero es asumir que ahora son parte de un equipo, que los ciudadanos eligieron. Es como cuando los jugadores de los equipos locales juegan en la selección nacional por un mismo fin. De eso lo platicamos al inicio de este espacio. ¿Algún comentario respecto a lo que...? No, para nada. Lo principal y lo dejaba muy claro en mi intervención del inicio es que, pues bueno, también hay que dimensionar la cuestión de los derechos de las diputadas y diputados. Yo soy diputada igual que mis compañeros y compañeras. Tengo derecho a poder presidir una comisión. Eso es lo más importante, lo más claro, y vamos a seguir luchando con esa perspectiva. Y dejé muy claro también, no estamos peleados con hacer alianzas sobre propuestas y causas, ¿no? Y eso completamente de acuerdo con lo que mis compañeras están mencionando aquí. Y por supuesto que no vamos a andar de opositodos, ¿no? Que eso siempre lo hemos mencionado. Eso va a ser lo más importante. Y a mí me gustaría agregar también la parte de que veamos de manera integral las iniciativas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a legislar por las mujeres, legislamos por las familias, digo, lo digo en plural por la diversidad que hay de familias, también por los hombres, por los niños, por las niñas, ¿no? O sea, hay que ver que la sociedad es todo una integralidad y que también el sistema de cuidados, yo creo que sí es muy importante mencionarlo. Contemple también a hombres, como lo mencionaba Claudio en una intervención anterior. Por ejemplo, actualmente en el sistema de salud, ¿no? No se ha podido atender a las personas con discapacidades, a los enfermos y enfermas. En su mayoría son las mujeres quienes atienden a esas personas, sin duda. Pero también hay hombres en las familias que, además de que cuidan, pues también mantienen económicamente. También, digo, ya discutiremos de los sistemas de cuidados, pero también la parte de que en la salud al Estado le toca cubrir también, en gran medida, parte de ello, ¿no? Y países como Uruguay, no nos vayamos al primer mundo, aquí mismo en Latinoamérica hay ejemplos de sistema de cuidados muy buenos, que nosotros también podríamos voltear a ver y sacarlos adelante, pero también hay que ver el presupuesto, como bien menciona Claudio, ¿no? Entonces, vámonos paso a paso, pero sí es importante eso, es integral, ¿no? Se está legislando para todos y todas. Eso es lo importante. Mara. Sí, quiero decir que en este momento nosotros hablamos de salario para las amas de casa, porque la inmensa mayoría de las personas que se dedican a los trabajos de la limpieza, del cuidado de la familia son mujeres, pero desde luego que si hay hombres que se dedican también de tiempo completo y en esas condiciones deben ser incluidas. Es muy importante insistir en que feminismo no es machismo al revés, que feminismo no es revancha, que feminismo al contrario, se trata de lograr derechos humanos para todas y todos en las mismas circunstancias, ni más ni menos. Pero no quiero dejar de mencionar el día de hoy, por la coyuntura en la que estamos, mi postura frente al asunto de las comisiones. Lo dije ayer en la Junta de Coordinación Política y lo sostengo hoy. Yo voy a presentar, junto con todos los compañeros que estén de acuerdo, una propuesta de reforma a la ley orgánica para que efectivamente quede garantizado que todas las fracciones parlamentarias, que todas las representaciones parlamentarias pueden presidir comisiones. Yo ya lo padecí en la anterior legislatura, que fuimos impedidos para presidir comisiones cuando éramos tres diputados que formábamos parte de una alianza parlamentaria. Entonces uno tiene que ser congruente. En ese sentido creo que tenemos que luchar por esa modificación a la ley orgánica para que todo el mundo pueda presidir una comisión. En el caso de Hagamos, logramos simple y sencillamente que se garantizara lo que la ley mandataba. Y no fue perfecto, porque nosotros queríamos que mi compañero Enrique Velásquez presidiera la Comisión de Justicia y Seguridad, porque es un experto, porque es alguien que conoce el tema, porque tiene las capacidades y el mérito. Fue imposible. Nos dejaron una comisión que es el patito feo de todo el Congreso, que es la Comisión de Administración. Pero les dije que pronto van a pelear porque se las devolvamos, porque vamos a exigir transparencia, vamos a exigir rendición de cuentas, vamos a exigir que no haya viadores, vamos a lograr que no haya sobreprecios. Van a ver que le vamos a sacar jugo a esa posibilidad de administrar de manera decente al Parlamento. Y la otra comisión que vamos a encabezar con muchísimo orgullo es la Comisión de Educación. Como saben, en Hagamos nuestra bandera principal es esa, pero no solamente solidaridad, sino respaldo político y convicción con futuro, pero sobre todo para que todos los diputados y todas las diputadas tengamos los mismos derechos. ¿Prioridades? ¿Cuáles consideran son las prioridades con las que se tiene que comenzar a trabajar, sobre todo en Unión? ¿Cuál sería tu prioridad? Mi prioridad sería trabajar de manera cercana a las personas, de construir acuerdos, por supuesto, también con las demás representaciones que hay ahí. Yo creo que es una oportunidad enorme de tener altura de miras, de poner la vara bien alta desde el primer inicio de este Congreso, de poder hacer una nueva arquitectura al interior del Poder Legislativo, donde más allá de las fracciones que representamos tengamos agendas comunes. Estoy segura que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos dividen. Y yo creo que esta es una oportunidad de oro de poder demostrar cómo a través del diálogo, del acuerdo, de la reflexión, podemos construir, lo dije en un primer momento, verdaderos parlamentos abiertos, representatividades, causas justas sobre la mesa a través del diálogo, a través de la representación que tenemos y que nos han otorgado así las y los electores, yo vengo de tener casi 82 mil votos en mi distrito, y eso me compromete enormemente, Laura, a dos cosas, a tener bien presentes las causas que me llevaron ahí, de las personas que me eligieron, y segunda, a jamás apartarme del suelo que estoy pisando, a saber que vengo de la cultura del esfuerzo, de la dedicación, que lo que me pone en esta mesa es una trayectoria de 25 años, impecables en el amor al servicio público, y que desde ahí es lo que ofrezco a través de la Sala G2, quiero decirlo para todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, la Sala G2 estará abierta siempre, permanentemente para escucharlos. Hoy, en esta semana, recibimos casi 12 personas, en estos últimos tres días prácticamente, porque los estuvo cerrado al público, y hemos recibido de personas que nos ven en redes sociales y dicen, venía a comprobar que realmente, si nos reciba, se incita. Entonces le digo, eso es una nueva práctica ya parlamentaria, no esperamos a que sea después. El día de hoy, que es viernes de calle, andaremos en colonias, y así será cada viernes, viernes de calle. Cada viernes me verán en las calles, recogiendo, reflexionando, y construyendo de la mano de todas las personas, de hombres y de mujeres. Susana. De igual manera, yo priorizaría el diálogo, principalmente, pues bueno, yo vengo de, ahora sí que una trayectoria de recolecta de firmas, candidatura independiente, ponte a ser el partido político, etc., ya prácticamente darle muchas vueltas al estado de Jalisco. Me ha tocado estar en distintas regiones, ya cuatro o cinco años de poder estar viajando. Entonces, pues tener una perspectiva plural amplia respecto de lo que se vive en Jalisco, estar dialogando también sobre ello, las personas es lo más importante, entender también las causas y los distintos grupos, por eso hablo de la pluralidad que hay en Jalisco, no es que se legisle para solamente una mayoría o lo que se considera una mayoría, la democracia tiene que ver con que el estado pueda brindar un piso mínimo para todas las personas a partir de los problemas que viven todos los días en los distintos rubros. Entonces, eso va a ser fundamental, diálogo, pluralidad, y yo insisto, alianzas de agendas comunes, sin duda, sobre los colores, sin perder nuestras convicciones, obviamente, eso sí es muy importante, pero yo coincido en que va a haber mucha más coincidencia que división, al menos eso es lo que yo noto con muchos compañeros y compañeras, y que realmente podamos sacar adelante esas causas y el diálogo, el parlamento abierto va a ser también fundamental. Todas las medidas que ya tenemos de transparencia, de comunicación con la gente, con la población, pues que puedan estar también al tanto del canal del parlamento, del Congreso, también mis redes sociales, Susana de la Rosa, pues que puedan tenerlas ahí al acceso, Instagram, Twitter, Facebook, ahí también nos podemos echar un mensajito, porque todavía por COVID a lo mejor hay personas que no pueden entrar al Congreso, y hay como una entrada limitada, pero coincido también en que las salas, pues ahí están, y bueno, yo estoy en la sala J1, me gustó que hablaras de tu sala, Claudia, entonces te la voy a copiar, yo estoy ahí en la sala J1 también para lo que necesiten, y pues que sí, que el Congreso es de los y las jaliscienses, eso es lo más importante. Menos de un minuto, Mara. Perdón. No, hombre, al contrario, con gusto. Miren, mi prioridad es que el Congreso del Estado realmente represente a la ciudadanía, que no sea el espacio de la mal llamada clase política, con una élite que cree que tiene la razón en todo, que se olvida de los ciudadanos, que toma decisiones cupulares a espaldas de la ciudadanía. Yo creo que la clave es que los diputados realmente resolvamos problemas de la población, e insisto, para eso tenemos que evaluar al Poder Ejecutivo. No es boicotearlo, al contrario, es evaluar para que mejore su desempeño. Para mí esa es la clave. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, no será la última vez que las invitemos, porque vamos a estar haciendo estas meses. Les dejo mis redes, Claudia Salas, GDL. Y las mías, Mara Robles B. Y las mías dicen que ya me voy, y muchas gracias a Mara, Susana y Claudia. Nos escuchamos en la tarde también. Gracias a todas y todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Pues muchachos.